Jessica Newton denuncia boicot contra Alessia en el Miss Universo. No estaban sus zapatos ni el tocado. La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, se pronunció en sus redes sociales tras la participación de Alessia Robegno en la ronda preliminar del Miss Universo que se realizó este último 11 de enero. Luego de las declaraciones de Alessia, Jessica comentó lo sucedido en su cuenta de Instagram. Ahora se entiende todo, se rompieron o lo rompieron. Además, no estaban sus zapatos y el tocado. Denunció públicamente. Cabe mencionar que diversos usuarios creen que la modelo peruana habría sido boicoteada en el certamen de belleza por ser una de las favoritas. Siempre hay sabotaje entre participantes. No debe ser así. El concurso debe ser limpio. Rompieron el traje típico de Alessia y por eso ella estaba así triste. Las alas se alzaban solas. ¿Y hoy Alessia le alzó con sus manos? Fueron algunos de los comentarios... No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones! ¡Nos vemos en el próximo video!